La sequía es un terremoto silencioso que se ha prolongado por más de 8 años en nuestra región. Es por eso que nosotros, en el marco del decreto zona de catástrofe, estamos exigiendo, convocando a que el gobierno venga a dar cuenta de qué medidas se han aplicado, sobre todo en relación a condonaciones de intereses, de multas, si se han suspendido los remates, cómo van las inversiones en las distintas áreas de la agricultura, porque el decreto zona de catástrofe flexibiliza todas las normas. Y hoy día vemos que todavía están atascadas y entrabadas las soluciones. También queremos, y así lo acordó la Comisión de Recursos Hídricos el día de ayer, que comparezca el señor director del INDAPS, el señor Ricardo Aristía, que en lugar de ayudar a los pequeños campesinos de nuestra zona, ha ido a ofenderlos, a hostigarlos y a dividir a una importante dirección de campesinos que hay en nuestra zona.